Panamá la su fuerte advertencia para los colombianos que migran por el Darién. Las autoridades regularán la vigilancia y control en los puertos de entrada al país para evitar que el crimen organizado los utilice para el tráfico de personas. Este viernes se dio a conocer que Panamá oficializó una serie de medidas para frenar la crisis migratoria en el Darién, que ha sobrepasado todos los límites. Se trata de aumentar las deportaciones y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros para reducir el impacto en las pequeñas comunidades de este flujo imparable que se mueve hacia Estados Unidos. Esta crisis migratoria se da por la desesperación de colombianos y venezolanos que enfrentan diferentes factores como la violencia, falta de oportunidades, problemas políticos y deciden emigrar hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro, arriesgando su vida. Según las autoridades panameñas, la primera de estas medidas administrativas es la protección a los pueblos de acogida, removiendo los puntos de asistencia migratoria como de las comunidades de Bajo Chiquito y de Cana Membrillo, con la finalidad de prevenir el impacto sanitario y de seguridad. Samira Gosaire, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, dijo que este primer paquete de medidas también incluye reforzar las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charter. ¿Cómo será el proceso de deportación? A través de datos biométricos en las estaciones migratorias de Aldarién, los funcionarios panameños podrán percatarse de las personas con antecedentes penales, adoptando una medida que ese país implementó junto con asistencia médica y alimentaria. En una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares. Por ende, también regularán la vigilancia y control en los puertos de entradas al país, como el Aeropuerto Internacional de Tucumén, para evitar que el crimen organizado los utilice para el tráfico de personas. Además, tendrá más patrullajes marítimos en las costas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, para evitar que estas organizaciones delictivas sigan transportando lanchas a los migrantes desde Colombia.